¿Sentís que tu pelo es demasiado fino? Tío Nacho Engrosador combina el poder del capilgros y extractos de origen natural con la nutrición de la jalea real que actúan aumentando el grosor como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Tu pelo con volumen y movimiento. Para pelo fino, Tío Nacho Engrosador. Tío Nacho, hay uno para vos.